solo es una matriz de 10 por 10 entonces son 100 letras las que están aquí y enfocada a cuestiones de evaluación de proyectos bueno pues esta es a Relativa Bruta es una famosa TIR vamos a buscar TIR el valor absoluto neto es un valor actual neto es una cantidad de dinero o unidades monetarias en el valor actual o valor presente entonces este va a ser el famoso BAN vamos a buscar BAN que es valor uniforme equivalente pues eso se refiere a la metodología del costo anual uniforme equivalente que es una anualidad en la cual se convierten en los flujos de efectivo tanto de valor presente a valor futuro por lo tanto es la metodología CAWE vamos a buscar CAWE luego existe lo que es el costo promedio ponderado de capital el donde según las fuentes de financiamiento que han sido empleadas para llevar a cabo un proyecto de inversión que tanto propias como ajenas se calcula un promedio ponderado para tal efecto de descontar esos flujos de efectivo y de terminar con el tanto la TIR, la BAN o el CAWE lo que se pida y esto sería el famoso WAC entonces vamos a buscar WAC y después que dice aquí inflación, costo de capital y riesgo que es eso bueno pues es lo que debe llevar una tasa de rendimiento mínima aceptable para descontar los flujos de efectivo de los proyectos de inversión por lo tanto aquí esto es una TREMA tasa de rendimiento mínima aceptable o TREMA que es este otro concepto muy utilizado en la terminología o en la metodología de la evaluación de proyectos de inversión activos reales bien entonces vamos a buscar estas y haces una pausa te pones a buscarlas y luego este aquí te vas a encontrar con TREMA pues las he puesto muy sencillitas aquí te vas a encontrar con la TIR por ejemplo aquí está la vamos a TIR luego valor absoluto no te lo vas a encontrar aquí aquí está vas a encontrar con el CAWE a ver aquí está y te vas a encontrar con el WAG aquí está la W la A la C y la CWA que es por las siglas en inglés del costo promedio ponderado de capital bien así de sencillo hice esta sopita entonces vamos a ver cómo se hace esta sopita de letras en Excel que para que tú ya lo extrapoles a ejercicio si es que te deseas hacer este tipo de ejercicios que más bien son de aprendizaje de enseñanza bueno entonces mira lo que puedes hacer es a ver si lo queremos hacer igual que como lo hice yo acá TIR lo puse aquí y entonces aquí tenemos la T pongo mayúscula T y luego aquí voy a poner la I y luego aquí pongo la R bueno tú ya pudieras bueno que importa aquí vamos a darle un poquito más de tiempo y vamos a darle con 14 a ver cómo me queda con la letra 14 o quizá más porque está muy grande entonces esto es vamos a dejarla con 18 y centramos esto bien ahí vamos a ver dónde se encuentra la palabra BAN lo he puesto aquí está en la L11 vamos a poner BAN y también está de esta manera aquí vamos a la L11 y aquí vamos a poner BAN creo que está BAN de acá entonces bueno total da igual entonces aquí hemos puesto BAN luego eso es el silbaracto neto a ver si consigo encontrar la N y ya lo hemos conseguido vámonos ahora con KW KW lo he puesto aquí ya lo he puesto aquí aquí está entonces está en la O10 vámonos aquí KW creo que aquí yo no los tengo bien pero bueno ahí vemos KW da igual para el efecto es lo mismo como se encuentren y entonces aquí tenemos ya el KW luego el WAC porque estaba aquí la W y vamos a coger aquí esta C que está acá pues ya la tenemos para esta misma palabra y por último tenemos la cual creo que la tenía aquí y bueno pues vamos a cambiarla inclusive vamos a ponerla aquí lo importante es saber cómo se hace esto es una manera demasiado simple bien como ya tenemos las cinco palabras de nuestro ejercicio pues acá pondrías lo que tú quieras encontrar como en mi caso que yo he puesto aquí las diferentes palabras a buscar en tu cuestionario pues tú ya las pondrás aquí lo único que tienes que hacer es es seleccionar esto y aquí es donde vamos a trabajar en este recuadro y ya una vez seleccionadas pues ya pronto estará nuestra sopa si aquí das F5 aquí le vas a decir en especial y le vas a decir que le vas a decir como constantes estas dos palabras o sea las respuestas a tu cuestionario una vez que están ya establecidas pues lo que vas a hacer es insertar una fórmula donde vas de la siguiente manera le vas a pedir aquí el carácter una vez que este carácter vas a pedir un aleatorio entre para que nos dé las letras entre la y la z para dar el efecto escribimos estos dígitos cerramos y si está bien aquí nos da una j lo cual está bien nos da un aleatorio podemos comprobar que ese aleatorio es todo bien si no lo cambia acá por una n y aquí está una h una h guanita de Humberto una j de Jesús bueno venga ya está ahora bien este lo que hace es el siguiente esto lo vamos a copiar aquí esta parte pero como no queremos que hayas ahora en la celda j7 que es la selección en un inicio sino queremos que aquí dentro del recuadro lo que hacemos es nuevamente f5 y ahora nuevamente en este especial le queremos solamente ver en las celdas en blanco si respétame las palabras y entonces pues bueno pégalas y aquí están los he dejado de este tamaño para que veamos la diferencia y donde nos han quedado nuestras palabras respetadas entonces ahora lo que ya nomás lo que nos queda es seleccionar nuestro recuadro y darles a todas estas ahora número 20 y centrarlas y si te fijas pues nos han quedado nuestras palabras bien establecidas acá tenemos la TIR acá tenemos el BAN donde nos ha quedado aquí el WAC nos ha quedado aquí el KW nos ha quedado aquí y la TREMA nos ha quedado acá cada vez que se entre enter o abras nuevamente esta página bueno pues después de que las hayas salvado estas palabras quedarán fijas y estarán moviéndose aleatoriamente el resto de las palabras de todas las las demás letras todo esto estará moviendo solo lo verde quedará fijo y por supuesto una recomendación más no olvides poner una sabrosa salsita a esta deliciosa sopa que se ve riquísima y eso queda un reguambre bien este de esta manera queda terminado nuestro nuestra sopita de tas mira fíjate como se está moviendo y siguen estando repatadas las las palabras bien gracias y hasta la próxima espero sirva